Así es la ley, hay un ángel hecho para mí Te conocí, el viento se me fue, tal como llegó Y te fallé, te hice daño, tantos años yo Pasé por todo sin pensar, te abrí sin casi amar Y al final que me salvó, el ángel que quiero yo De nuevo tú Te acuerdas en mis cuentos, dejándome en tu vento Junto al corazón y otra vez tú Abriéndome tus alas, me sacas de las malas Rechas del olor Porque tú eres el ángel que quiero yo Oh... De nuevo tú Secuelas en mis cuentos Dejándome con beso Junto al corazón Y otra vez tú Abriéndome tus alas Me sacas de las malas Luchas de dolor Porque tú eres Y en la gente Quiero yo Me sacas de las malas Gracias por ver el video.